Muy buenas tardes, Karina, información en vivo, y el general Roger Pérez, director de la región policial Lima, ha brindado precisiones de exactamente cuántos detestados policiales se van a desplegar en este partido que disputará nuestra selección contra su par argentino. Ha señalado que van a ser más de mil seiscientos miembros de la Policía Nacional. Escuchemos. Ya, muy bien. Vamos a tener mil seiscientos noventa efectivos desplegados. Dentro de este número de personas, de efectivos policiales, estará la Policía de Tránsito, que en su momento el jefe de la Policía de Tránsito dirá cuáles son las vías que van a estar dispuestas al tránsito vehicular. Pero también es importante que las personas no vengan con vehículos aquí al estadio. No hay ningún lugar de espacionamiento cerca ni próximo al estadio. Por lo tanto, los vehículos que se encuentren estacionados en la vía adyacentes al estadio serán remolcados inmediatamente porque no queremos tuburizar el lugar. Bien, Karina, entonces la advertencia a todos aquellos hinchas que vengan a alentar a la selección al Estadio Nacional, evitar venir con sus vehículos, porque si la Policía Nacional encuentra sus vehículos estacionados en la vía pública, pues van a ser remolcados. Son las advertencias que ya viene dando la autoridad correspondiente, así que atentos a todos aquellos hinchas que estén con la señal de los 95.5. Importante puntualizar que a las cinco de la tarde el Estadio Nacional abrirá sus puertas para este partido que hoy disputa la blanquirroja. Exitoso en Lima, 95.5, la voz que integra al Perú. Muy bien, muchas gracias por la información.